Aprovecho que están filmando todo el show, los chicos, para decir que vendo un sillón de tres cuerpos que está bastante bien, lo hice yo, lo tapicé hace poco. ¿Eh? No, cremí, no, te estoy matando. ¿Qué haces acá, Homero? Dame un beso, Lidia. Dame un beso. Pero no. Dame un beso, Lidia, por favor. Me cogiste cualquiera. ¿Qué fue lo de anoche? El asado. El asado. Estabas chupando los huesitos, me guiñé tus ojos. Dame un beso, Lidia. Dale, dame un beso. No, eso es una costumbre familiar, que cada vez que el que chupa el huesito se le da un beso. ¿Es como el que chupa el huesito, Lidia? No, Lidia. No, 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 no. Vamos, Lidia. Me besaste un montón de veces. No, me hagas dudar. Es peor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos, vamos. No, no. No, no. No, no. En el escenario, no. Vamos, vamos. Ay, qué pude. Todos, pero todos se confunden con Lidia. Todos, Lidia. Señoras y señores, llega el momento de presentar a nuestra voz femenina. Esa es la mujer que nos arrancó el corazón a todos nosotros. Lo cortó en fetas, lo clavó en un palo y hizo yaguarma de corazón. Esa es la única, la inclonable, la irrepetible máquina sexual de la cumbia. La maquina voraz, el apetito de la cumbia es... Lidia. 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 ¡Lidia! ¡Lidia Cosa! ¡Aleluya! 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 Yo sabía que iba a pasar. Yo sabía, por eso subí. Y tarde o temprano iba a reventar. ¿Qué pasa, Lidia? Es así, chicos. Parece que te atropelló un camión, papito. ¡Aleluya! 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 Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mira que lleno, la buena Salomé Arriba esta cumbia, la buena está bailando Hay que saber eso baila y con todo está girando Mi compadre no la toma y la mueve la cintura Se nota que esta buena le sobra, sobra, sobra ¿Cómo se mueve esa grande la buena, séganme? ¿Cómo se amaña esta buena para mover los pies? Mueve su cintura con sus manos al derecho y arriba Mueve su cintura con sus manos al derecho y arriba ¿Cómo se mueve esa grande la buena Salomé? ¿Cómo se amaña esta buena para mover los pies? ¿Cómo se amaña esta buena para mover los pies? Mueve su cintura con sus manos al derecho y al revés Fíjate compadre en las caderas de la buena Salomé Páil Juan, cómo lo ve Mueve su cintura con sus manos al derecho y arriba Mueve su cintura con sus manos a sus manos al derecho y alrededor Mueve su cintura con sus manos al derecho y abajo si hay sexo en escena, chicos. Esto es así, la cumbia viene así.